...madurez, en ese sentido solamente esperaremos los plazos para convocar a una nueva sesión extraordinaria de consejo y se decidirá en la comuna distrital y de esa forma pues contar con los procedimientos que el jurado... ...15 días hábiles demanda el jurado... Así es, 15 días hábiles y dentro de esos 15 días tenemos que cumplirlo, nosotros tenemos que cumplir fielmente a lo que dice la ley, a lo que dice la norma, a lo que nos manda las indicaciones de parte del jurado en ese sentido no hay ningún problema, vamos a acatar todos los procedimientos Justamente la observación se basa en la última sesión de consejo extraordinario basado en esta aprobación digamos el respaldo que tuvo los requeridos hacia sus personas Seguramente los miembros del jurado necesitan más pruebas, que se les adjunte y justamente las indicaciones que ha dado el jurado es que se adjunte más pruebas y se dilucida esto en una sesión extraordinaria de consejo En ese sentido no hay ningún problema, se va a cumplir con lo que nos pide el jurado y definitivamente se van a estar tomando acá las decisiones en el pleno de consejo ¿Usted no va a ver o no teme el cambio de las votaciones de parte de los regidores hacia su persona? Mire, nosotros sí hemos dicho, trabajamos responsablemente, de manera transparente yo creo que nosotros como autoridad también tenemos que ser, tenemos que respaldar y tenemos que ser, creo, consecuente con el trabajo, con los logros que se vienen obteniendo el día de hoy Este es un trabajo muy articulado de todas las sugerencias de todos los trabajadores, funcionarios y autoridades también justamente son los logros que venimos obteniendo y ustedes lo saben cuáles son los logros Entonces, eso quiere decir que estamos trabajando muy responsablemente y la decisión que puedan tomar los regidores es de manera independiente dejamos en ellos las decisiones que puedan tomar ¿En la ejecución de gasto presupuestal están, digamos, en un lugar muy expectante, positivo para la gestión? Efectivamente, yo diría y creo que estamos en un empate técnico, ¿no? en el primer lugar y bueno, eso significa por eso, como le vuelvo a repetir que hemos trabajado totalmente responsables en la gestión desde el primer día lógicamente corrigiendo algunas cosas que teníamos que corregirla como en cualquier gestión pero la mística de trabajo, los objetivos trazados por la gestión municipal 2015-2018 han cumplido sus frutos y uno de los objetivos, aparte del objetivo, ha sido pues la ejecución del presupuesto en el gasto y en la inversión en la cual estamos en un 99.7% ¿no? a un solo centésimo o milésimo de bajo de pacho, ¿no? en ese sentido también quiero decirles a ustedes que hemos cumplido las metas que eso va a significar resarcir y que vengan pues los incentivos el próximo año este año estamos sentando, el año pasado, perdón hemos sentado la plataforma, ¿no? para recibir los incentivos algo que no se ha hecho en los años pasados, en las gestiones pasadas y vamos a seguir trabajando y de esa forma el dinero que venga para ser implementado, mejorado no solamente la administración local sino también las inversiones de primera necesidad en cuanto a problemáticas que existen en los diversos sectores de la población ¿no? ¿La producción de obras, por ejemplo, que se tiene planificado para este año? estamos priorizando lo que es agua y alcantarillado ¿no? tenemos cinco obras ya del presupuesto participativo que ya se ha comenzado a confesionar los perfiles de cada uno de ellos y justamente están destinados, como le vuelvo a repetir a la principal necesidad agua, alcantarillado y más aún en los centros poblados creo que tenemos que ser nosotros descentralistas el centralismo no es bueno y más aún teniendo prioridades en esos centros poblados en esa población que necesita de este líquido elemento de este líquido vital de estos servicios básicos en ese sentido vamos a cumplir pero queremos también y siempre lo hemos dicho desde el inicio desde que se aprobó el presupuesto participativo 2016 a los dirigentes de los diversos sectores que se han aprobado que nos ayuden también en el tema legal porque nosotros del saneamiento físico legal porque nosotros no podemos hacer ninguna obra como ustedes entenderán donde no cumpla los requisitos el lugar entonces hay que tener en cuenta ello técnicamente tiene que responder también el lugar donde se ejecute la obra y nosotros lo vamos a hacer obras bien ejecutadas bien hechas y liquidadas El principal problema de Guauro ha sido el agua potable para la zona del casco urbano en este aspecto ¿cómo se va a poder abogar? Nosotros al iniciar nuestra gestión 2015 como tú entenderás y seguramente habrás hecho alguna encuesta en la población se ha corregido con las limitaciones que tenemos y con los recursos el día de hoy estamos abasteciendo a la población salvo el Carmen como ustedes tienen conocimiento que ellos consumen el agua de otro pozo que no de las galerías filtrantes de Buenos Aires del Ingenio y del Sagravio hemos tratado de captar todo el agua posible y el día de hoy venimos abasteciendo en mayor cantidad de horas a la población la población no está tomando el agua contaminada tampoco como se venía haciendo anteriormente ¿Hay trabajo preventivo que se ha hecho? porque hay muchas veces que afecta justamente el crecimiento del caudal del río Sí, estamos en eso después de esta entrevista me voy a reunir con el director de la de la de la de la de la dirección de la dirección regional de agricultura para ver el tema de coordinación en cuanto a las maquinarias bueno ya hemos convenido en que ellos nos van a dar la maquinaria y nosotros vamos a poner el combustible para de esa manera reforzar la galería filtrante que es vital para nosotros poder y seguir abasteciendo al margen que también estamos trabajando un proyecto a nivel del ministerio de vivienda para el centro o el asentamiento humano el Carmen que es uno y también estamos trabajando un nuevo perfil de agua que tiene que abastecer a todo el casco urbano de la ciudad de Ecuador acá y 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